¿Qué onda amigos? Buenas noticias para todos los deportistas del departamento de Tolimán a los que hoy se les entregan las banderas para representar a nuestro departamento en los Juegos Nacionales y Paranacionales del Eje Cafetero 2023, así que no se despeguen. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ingrid Valencia, soy boxeadora colombiana, represento al departamento del Tolimán en estos Juegos Nacionales y quiero invitar a todos los televidentes del medio ¿Qué onda? a que practiquen boxeo, cualquier deporte que ustedes deseen hacer, solamente es que les guste. Un gusto a todos, besos y abrazos para todos, bendiciones. Y estamos a esta hora con Sebastián Aldana, uno de los ganadores y representantes de ese deporte espectacular que es el BMX. Sebastián, ¿qué se siente hoy recibir las banderas para representar al departamento del Tolima NSF Cafetero? Un saludo, muchísimas gracias, nada, muy orgulloso, primero que todo estoy muy feliz, ya se acerca a muy poco tiempo Juegos Nacionales y estamos muy preparados para darlo todo. ¿Qué mensaje le dejas tú a todos estos jóvenes soñadores que quieren cumplir ese sueño como tú lo estás cumpliendo hoy? Que es muy bonito esforzarse y poder lograr las metas, que sigamos soñando, que los sueños se cumplen y vamos a darlo todo porque sí, siempre hay muchas personas que están orgullosas de nosotros y vale la pena dar lo mejor por ellos. Muchísimas gracias. Y estamos con la gerente de Indeportes, Paola Pelaez, hoy un gran evento, hoy se entregan las banderas a estos deportistas, hoy ellos nos van a representar en el Cafetero, ¿qué siente usted? Bueno, estamos muy contentos, también muy orgullosos de poder acompañar el evento de entrega formal de la bandera del departamento del Tolima, a todos estos deportistas que la han luchado, que se han esforzado durante todo este ciclo y que hoy se merecen este cupo en los Juegos Nacionales. Vamos a seguir acompañándolos y apoyándolos para que ellos sientan toda la compañía de todo el departamento en torno a sus competencias. ¿Qué le puede decir usted y qué mensaje le deja a todos los jóvenes deportistas que quieren participar, que quieren surgir y que quieren cumplir sus sueños como hoy los están cumpliendo muchos deportistas del departamento del Tolima? Ellos son ejemplo, quienes nos acompañan hoy son ejemplo de la tenacidad, del esfuerzo, de la disciplina para llegar hasta acá. Los invitamos a que se sigan uniendo, Indeportes tiene muchos programas, tiene muchos entrenadores y formadores en las diferentes disciplinas, que también tenemos en los diferentes municipios. Queremos seguir apostándole a descentralizar el deporte y los invitamos a que se unan y que próximamente también puedan estar vistiendo los colores vino, tinto y oro y representando nuestro departamento. Gobernador, ¿qué decirle a los jóvenes, a los deportistas que quieren participar de un mundial, de un campeonato y que de pronto no han podido? ¿Qué decirle a esos que sueñan y que todavía no han logrado estar en el cupo? La mayoría de deportistas que están hoy acá son deportistas de provincia, deportistas vienen de otros municipios, deportistas que han estado hasta en Juegos Olímpicos. Creo que el Tolima ha evolucionado muchísimo. Creo que las condiciones se dan y es que que tengan amor, que hagan competencia, que participen, que creo que los canales y los puentes de poder llegar a estos escenarios hoy están abiertos en el Tolima. Y así culminamos este día de entrega de banderas, entrega de implementos a los deportistas del Tolima que nos van a representar en el Eje Cafetero en los Juegos Nacionales y Paranacionales 2023. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como ¿Qué onda online? en Facebook, Instagram, Twitter y TikTok. No se despeguen de las cámaras de ¿Qué onda?